ya estoy lista para el viaje primer día diciéndole adiós a mi ciudad y a mi familia y así nos fuimos al tren en medianoche tenía mucha hambre así que me compré algo en la estación y fue súper asqueroso no me gusta pero ya aquí está el tren las camitas puede parecer que compramos cuatro lugares pero no es así pues aquí está mi consejo comprar dos camas debajo y yo y no hay nadie más aquí nos estamos en camino aquí tengo mis cositas listas para todo aquí tenemos todo lo que se necesita para vivir eso es mío que tenemos no se ve nada lo voy a mostrar separadamente y me gustaría demostrarles la comida que vamos a tener sí 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 la comida unboxing y las uñas me las hice hace un día que anda la gente con buenas ideas también vamos a hacer eso la gente ya está por dormir entonces voy a usar mi micro les muestro lo que nos dieron entonces en este paquete teníamos una toallita esto no sé cómo se llama pero todo todo para poder usar eso aquí también tenemos donde cargar dulcecita y la gente se pone creativa para poder tener algo de privacidad yo no sabía que era posible llevar alcohol pero nosotros lo hicimos y nadie dijo nada entonces posiblemente es no bueno aquí está mi camota aquí pueden poner las cositas la toalla alguien para abrazar y aquí está la comida un chocolate peruano un regalo de un amigo por favor para ti gracias será que es como ramen muy popular aquí lo llamamos a menudo dos con nigiri o comer con pollo para que no se malogre tanto como con el de pescado y tenemos un sándwich y unos nuggets esta marca es la más la más barata esta noche sí que vi muchos pies pero aquí te quiero mostrar el baño del nuevo tren en se ve todo bien moderno se ve todo bien moderno y con mucho movimiento del tren y aquí entramos todo se ve súper limpio el water hasta la ducha había wow por supuesto aquí no se puede fumar si tu plan es viajar durante muchos días aquí está la ducha súper limpia cortina de sirenita ok hasta un vídeo este es jabón después aquí pones la mano te sale el agua y lo tienes que hacer aquí tenemos los tachos de reciclaje y ahora más patas 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 que incómodo lo siento excuse me y entramos al buffet bueno aparentemente también hay hasta un vagon de restaurante pero no nos fuimos porque tal vez cuesta bastante aquí vive la chica que ayuda con todas las comidas para comprar y todo cuesta bastante carito a comparación con los precios de los supermercados pero está bien hasta souvenirs puedes comprar aquí y con eso me dormí y me desparte súper temprano por este amanecer todo se veía bien bonito pero la verdad es que recomiendo viajar en verano ya que se ve más interesante pero igual con la nieve también se ve como un cuento de hadas buenos días a todos hoy vamos a probar chocolate cuscoano diferentes sabores muchas gracias al amigo que nos entregó eso eres la onda cereales andinos y fuente de resuachaca así se ven no sé de qué parte debería de abrirlo y no sé cómo oh qué bonito huele a chocolate textura granosa también yo estamos igualitos últimamente ok es como bueno es mejor que chocolate normal tiene estos granitos saben como este arroz poroso ¿entiendes? arroz poroso el otro que tenemos es con kiwicha me gustaría pensar que es kiwi pero parece que no como algún tipo de grano feliz día de los granos también tienen granotes a ver si saben diferente ok eso es mejor kiwicha me gusta más parece que tiene más más cacao se supone que ambos tienen la misma cantidad eso me gusta más nos quedan dos más uno con muña que se parece a menta y otro con café voy a probar con café primero con menta me parece más como curioso para el final estamos dando vueltas aquí así huele a café huele a cafote tiene granos de café tiene granos de café porque todo tiene granos oh si este está bueno me gusta que tiene los granos hasta montaña de siete colores está de acuerdo montaña muy gay y el último el más chiquis no sé qué qué quieren decir con eso se ve se ve un poquito diferente por ahora solo huele a chocolate está roto está bien granoso pero solo de color más menta mmm pero me gusta muña fino y de aroma si eso si no mintieron no mintieron fino y de aroma tiene mucho aroma chicos les recomiendo mucho el chocolate cuscoso toda una aventura granosa a mis favoritos kiwicha y con café porque tiene granos el sabor es más fuerte del chocolate como ando en el río de caca mira acá hay 10 casas nomás qué lugar es este me compré un puré me costó como un dólar con algo yo no sabía qué hacer porque no tenía cuchara y una linda chica que trabaja aquí pues le pregunté ella me lo dio y el pinche niño empieza a gritar qué tal la experiencia hasta ahora la experiencia es súper bien me gusta dormí como 10 veces sí se te viene el cabello aparentemente solamente nos costó 3.700 por una persona 40 dólares y tu experiencia qué tal comparaciones con los viajes que he tenido en Perú la vista y aquí todo es muy igual todo es árboles hay estudios que revelan de que en Rusia es de los países que tienen más árboles sí, tenemos mucho, mucho bosque pero lo vendemos en los chinos muy barato eso no es una buena noticia sí, es una mala noticia porque podríamos invertir en hacer los muebles nosotros y venderlo mejor pero nosotros vendemos los bosques súper baratos a los chinos y ellos lo hacen súper barato y después lo venden súper barato y nosotros nada de beneficio y nosotros vamos a ver chelita una hebre obviamente no fuiste en el tren sino comiste docerac y disfruta este montaje fascinante de Rusia ¡Suscríbete! 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 Y ya todo el mundo está listo para irse. Yo me golpeé la cabeza, por supuesto, pero salimos y esta es mi primera vez en Moscú. ¡Suscríbete para ver más videos de viajes de Moscú y de otros lugares! ¡Chao! ¡Nos vemos! Gracias por ver este video y espero que lo disfrutaste.